¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La palabra se encuentra llena de estas referencias a los ángeles, incluso en el Evangelio de Mateo, Jesús dice de los niños que ven continuamente su ángel el rostro del padre. La palabra significa mensajero, porque ellos son los mensajeros entre Dios y los hombres, y son seres espirituales dotados también de libertad. Precisamente por esta libertad encontramos también que hay demonios, que antes fueron ángeles y que libremente se apartaron del camino de Dios y decidieron darle la espalda a Dios. Yo de manera especial quiero meditar un poco hoy sobre los ángeles de la guarda. Se cuenta que el Papa San Juan XXIII, en una confidencia a un obispo canadiense, le contó que fue su guarda el que le inspiró a hacer el concilio Vaticano II. Y también el mismo en una ocasión, el ángel custodio es un buen consejero, intercede ante Dios a favor nuestro, nos ayude en nuestras necesidades, nos defiende de los peligros y de los accidentes. Me gustaría que los fieles sintieran toda la grandeza de esta asistencia de los ángeles. Usted hermano o hermana duda de esto, deténgase a pensar por un instante. ¿Habrá habido algún momento en su vida en el que pasó dificultad y de repente Dios lo libró? ¿Habrá pasado una prueba en la que parecía que iba a terminar trágica y se libró de esto? Pues no dude que ahí está la asistencia de los ángeles. Yo le invito a que cultive esta devoción a su ángel guardián, que le ponga un nombre, que lo invoque con ese nombre, que cuando pase momentos de dificultades le invoque, que le pida que lleve sus oraciones hacia Dios y que cuando no pueda dormir, cuando se siente intranquilo, le pida a él la paz. Ellos están siempre viendo el rostro de Dios, nos acompañan siempre y su labor, su tarea es llevarnos ante la presencia de Dios en el final de nuestra vida. La Comisión Episcopal de Comunicaciones SECOM presentó el espacio Caminando con la Iglesia